Aceptamos la invitación del señor cónsul, ¿verdad? Muy interesante la intención de juntar personas que viven en ambas orillas. Normalmente tenemos los mismos problemas, sean comerciales, personales, problemas de salud, como nombró, como dijo el señor cónsul. Entonces, cuando uno necesita hacer una gestión, sea comercial o por cuestiones de salud, ¿verdad? Lo que nos impide a veces o nos hace pensar dos veces es el tiempo que uno pierde en gestionar el paso, ¿verdad? En caso de una emergencia, por ejemplo, muchas veces puede ser de vida o muerte. Y como dijo otra persona, muchas veces un lado descomprime el problema, mientras en otro lado se van comprimiendo, se van creando más cosas, más obstáculos. Y la idea es que participen los actores principales. En esta ocasión tienen un trabajo que hacer la gente de aduana, la gente de migraciones, pero las normas muchas veces no son iguales. De un lado sí, de otro lado no. Entonces, lo ideal sería que podamos equiparar las facilidades para ambos lados. Ciudadanos, de hecho, todos tenemos parientes de un lado o del otro, ¿verdad? Entonces, somos ciudadanos de ambas ciudades. Bueno, Encarnación también viene creciendo mucho en el tema comercial, turístico. Ustedes con el shopping Encarnación, bueno, esto seguro debe ser una preocupación también mayor. Se abre el shopping, muchos argentinos vamos a querer ir y, bueno, las trabas ahí, ¿no? Principalmente del lado argentino, ¿cómo ven? Bueno, un shopping, como su nombre lo dice, es un lugar de compra, un centro comercial. Pero también ya la tendencia es que más o menos el 50% de la estructura esté relacionada al entretenimiento. Entonces, uno no siempre va a comprar artículos de vestir o de consumo simplemente, sino que va a entretenerse de muchas maneras. La idea es tener un gran centro de entretenimiento, va a ser el más grande de la región, ¿verdad? Por lo menos de 50 a 100 kilómetros a la redonda. Claro que contamos nosotros con el público de Posadas, porque, como dije hoy, somos parte de una de otra ciudad. Solamente nos divide el río, pero somos como una misma ciudad grande. Y creemos, creemos que es la oportunidad para poder habilitar un lugar de entretenimiento e invitar a participar del mismo proyecto a todas las personas que estén interesadas. 50% decía usted de entretenimiento. ¿Qué va a tener? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Quién va a ser? Bueno, la tendencia a nivel mundial, ¿verdad? Contamos con gente especializada en desarrollo de shopping, de centros comerciales. Entonces, son las personas que nos están asesorando con eso. Personalmente, los detalles no te puedo decir más de lo que normalmente la gente ya sabe, ¿verdad? Pero, muchas empresas interesadas multinacionales, franquicias multinacionales, son las que están especulando en venir a Encarnación, principalmente, ya están en Asunción. De diferentes formas, ¿verdad? Tiene que ver con juegos, tiene que ver con cines, tiene que ver con teatros, con muchas actividades diferentes. Las marcas también, ¿qué marcas, qué tendencias? Bueno, como te dije, estamos siendo asesorados por gente que tiene experiencia, tienen los contactos con todas las marcas principales que por sistema de trabajo, ¿verdad? Por reglamento, ellos tienen intenciones casi obligatorias a participar en cualquier shopping que se abra en una ciudad importante. ¿Tienen algunos nombres de marcas que van a estar ahí conocidas? Sí, bueno, yo creo que la mayoría de la gente de posadas que viaja a Asunción conoce los shoppings que están allá y las marcas que están en los shoppings paraguayos, también están los de Buenos Aires y son generalmente las multinacionales, de ropa, de comida, zapatos y otros artículos. ¿Cuánto falta para que esto se habilite? Bueno, el shopping costanera debería estar habilitándose aproximadamente dentro de 10 a 12 meses. Ya tendría las puertas abiertas.